¡Suscríbete! 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 El poder de la Cate Obrero y la guitarra Corte de ruta y asamblea Corte de ruta y asamblea Que en todos lados se vea El poder de la Cate Obrero Organizada Los unidos Los mejores Los mejores Los unidos En tabla de rega El poder de la Cate 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 El poder de la Cate